Hola amigos de La Cocina del Volley, podcast número 25, y esto ya es repetitivo, Gustavo, primero, ¿cómo andás? Y segundo, hoy sí tenemos realmente dos invitados especiales. Escuchá, me parece que nos gustó el formato, empezamos trayendo de a dos y ahora ya nos encariñamos. El problema es que hoy no podemos poner ningún vino en la mesa, no está permitido, es como es peor que el nacionalismo vasco. Cuando le mandé los invitados, en realidad le mandé al más conocido, porque el otro es más afectivo, que es de la casa, le dije ¿qué varietal es esta persona? Y me dijo, no puedes poner ningún varietal, es derecho Fernet, porque si no te va a decir algo. Así que esto es un cuartetazo Fernet con Fernet, bienvenido Filardi, bienvenido Gabriel Rosenbaum. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por la presentación y buenas tardes. Fenómeno, digo, la verdad que no hay varietal, no hay nada, los escuché en casi todos los otros programas, bien rebuscaditos. Acá es Fernet con coca y nada más. ¿Pero qué porcentaje, Javi? Claro, un 50-50. Ese 70-30 es mentira, un 50-50 va bien para mí. 70-30 deporteño, ¿no? Sí, 70-30. El 50-50 va bien, es la medida. Porque si no, tomamos mucha coca y después suprima la coca que el parna de acuerdo. Está bien. Esto me está gustando. Escuchame, para arrancar como ubicándonos, porque nosotros estamos grabando con anticipación y por ahí cuando este vea el aire a cómo vienen las cosas, o estamos todos infectados de coronavirus o decididamente ya salimos y empezamos. ¿Dónde estás pasando esta etapa de confinamiento, vos Javier Filardi? Porque Gabo Rosemann sabemos que está en Córdoba en su casa, pero vos, ¿dónde estás? Sí, yo también estoy en Córdoba. Yo llegué justo un día antes, no, en realidad es el mismo día que se cortaban las rutas nacionales y sobre todo el ingreso a Córdoba estaba bastante complicado allá y yo venía de Leuquén, tenía que pasar por San Luis y ahí ya tuve un inconveniente para pasar por San Luis. Así que es justo el mismo día que cortaban las rutas. Por suerte llegamos para casi todos los de club, excepto algunos pibes que se quedaron por decisión propia, nos liberaron justo. ¿Y vos, Gabi, laburando y cómo está la cosa en Córdoba ahora? Bueno, estamos en una etapa un poco extraña, pero seguramente cuando salga el podcast cambió, pero estamos en una situación que estamos en fase 5, que habían habilitado las reuniones familiares, pero se trastocaron en reuniones de amigos, hubo reuniones de 100 personas, asadito, asadito tranqui. Entonces, retrotrabajero en algunas medidas, solo puede haber reuniones familiares de hasta 10 personas los domingos en un horario determinado, pero sí podés ir a un bar de lunes a lunes en horarios y con protocolos establecidos a reunirte con familiares o con amigos. Entonces, bueno, digo, está esa contradicción de que por ahí podés ir al bar o al shopping a comprar determinada cosa y no te podés juntar. Pero bueno, creo que esto se va a ir modificando todo el tiempo, así que como vos decías, Gustavo, cuando esto salga al aire, por ahí cambió 28 veces. Gabi, si se lo pregunto a Rosenbaum, va a tirar esas estadísticas incomprobables. Yo me acuerdo de las primeras convocatorias a las selecciones juveniles. ¿Cómo es esta experiencia de estar tanto tiempo seguido en Córdoba sin viajar? Sí, las primeras convocatorias de la selección fueron en el año 97 para mí, 97-98 creo. Y no viajar afuera... ¿Y ahí no paraste más? No, no paré más. No paré nunca más. Y de hecho siempre jugué más afuera que en Córdoba. Bueno, estuve tres temporadas acá en Alianza y después jugué más. Y no viajar es complicado. En principio estás contento porque estás tranquilo, en un lugar sabes que residís acá y no te vas a mover. Y luego, nada, la cabeza es como que necesita esa adrenalina, ¿no? Primero el entrenamiento y la competencia y después los viajes, que los viajes, cada viaje es lindo compartir con los grupos, con los compañeros. Y la adrenalina del partido, ¿no? Que vas a jugar un desafío cada vez que viajas, es un desafío. Entonces, sí, ahora se extrañó un poco, la verdad que sí. ¿Cómo imaginás la salida de esto deportivamente? ¿Cuánto tiempo creés que un físico va a necesitar para volver a estar en condiciones de competir? Sí, dependiendo un poco de la edad y cómo se mantuvo estos cuatro meses que casi llegamos. Creo que, mínimo, yo creo que... Normalmente yo tardaba 30 días, de 30 a 40 días, ponerme bien. Un pibe más joven tardaba entre 20 días y un mes. Y yo creo que hoy ningún jugador puede dar menos de un mes de preparación para empezar a competir, mínimo, yo creo que son 30 días. Porque si no, se van a lesionar sí o sí. La exigencia que vos generás en tu casa, entrenando vos solo, no es lo mismo que competir contra alguien y ni siquiera te hablo de un partido, ¿no? Uno hace movimientos inconscientes en el partido, te diría. Lo hace a un 100% y hasta inconsciente, ya es tan natural que por ahí no controlás un mal movimiento y eso sí o sí trae una lesión. Claro. Gabo, vos cómo ves la parte de afuera, esto de... Yo creo que por un tiempo vamos a estar sin público, sobre todo los deportes que nos gustan a nosotros, que son bajo techo. ¿Cómo lo vas viendo? ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves la vida de los clubes sin la gente? ¿Cómo te lo imaginás? Qué pregunta. Los oí charlando con Grosso, digo, Marcelo Méndez, desde ahí para abajo con... con todos los que han charlado. Yo creo que no podemos determinar aún qué va a pasar y todo lo que digamos hoy se puede transformar mañana y todo lo que se diga mañana se puede transformar dentro de una semana. Así que la vuelta a la normalidad me parece que está lejana. De hecho venía charlando en el auto con mi hija recién sobre los Juegos Olímpicos del año que viene y hasta te cuesta imaginarte situaciones de estadios llenos, convocatorias grosas como las de unos Juegos Olímpicos. Hoy, porque digo, no sé si les pasa a ustedes, pero ves una peli donde se estrechan la mano, se dan un abrazo y inconscientemente estás con el chip de... Ay, no, mirá el moco que se echaron, se están dando la mano o se están dando un abrazo. Me parece que reconfigurar, resetear el chip de la cabeza para volver a tener una situación normal va a ser extraño. Javi, vos que sos como Leo Patti o tantos esos jugadores que se nutren del público, ¿no? ¿O para bien o para mal? ¿A favor o en contra? ¿Cómo fue la ascensión? Lo vi en actitudes positivas también, pero se agrandaban en las difíciles. ¿Cómo es eso de jugar sin público? ¿Qué situación fue eso? Muy raro. Y sobre todo en la Uquén, que estábamos acostumbrados, la verdad, que esta temporada fue una sorpresa a la cantidad de público que se generó en el estadio. Y jugar cuartos de finales con obras sin público, la verdad que es una sensación muy rara, ¿no? Una sensación de amistoso, para decir, en un momento. Pero tenés que tener la adrenalina de un partido oficial y un playoff. Era como la entrada en calor, ¿viste? Uno siempre entra en calor, va mirando cosas como para distraerse un poco, o para ir concentrándose sin público. Sí, es una cosa extraña, por momentos incómodos, el silencio también. Entonces, creo que los jugadores también se van a tener que acostumbrar. Creo que por un tiempo largo uno va a haber público y se van a tener que acostumbrar a convivir con esa sensación rara. O sea, no es mala ni buena, es otra cosa nueva. Y a nosotros nos pasó del silencio en el estadio, que para nosotros, en la cancha, en forma en que a poca gente siempre se escucha algo. Y a favor y en contra, ¿no? Siempre. O sea, a veces toca un buen público a favor y a veces en contra. Me parece que esta incertidumbre que plantea Javi, y esta realidad que no nos gusta ninguno, esto, estando adentro de la cancha como Javi, estando, no sé, haciendo lo que hace Diego con las estadísticas, nosotros laburando periodísticamente, es antinatural, llamarle. No nos gusta a ninguno de los que hemos crecido adentro de un club, viviendo situaciones... Digo, me parece que el deporte es el entramado social que tiene el deporte. Entonces, me parece que se fomentaron, y nos vino perfecto a los que amamos mucho eso de meternos en archivos, fomentaron muchísimo estas revisiones de cosas históricas. Es verdad, es verdad. Varios de nuestros invitados a esta charla dijeron que por primera vez habían podido rever partidos, el caso de Carolina Costa Grande, por ejemplo, que dijo que por primera vez había podido juntar con su viejo a ver un partido de ella que no lo habían visto, y se han producido cosas que están buenas también, está bueno revisar lo que pasó, está bueno tener tiempo para leer, y hablando de tener tiempo, ustedes saben que una de las cuestiones por las que estamos acá, porque teníamos mucho tiempo para cocinar, así que, ¿cómo se han llevado en esta cuarentena por las cocinas? Bueno, yo particularmente, ya sabés que como mucho asado, acá en Córdoba nosotros siempre, mi familia sobre todo mucho asado, así que estamos a mucha costilla, mucho vacío, costilla finita, gruesa, ya no sabemos de qué modelo comer, inventando platos de vez en cuando, algo al disco, un pollo al disco, una bondiola al disco, lo que sea, nada, cambiar un poco la mentalidad de estar siempre encerrado en tu casa, sobre todo con los chicos, tu mujer, cambiar la rutina, es una rutina constante, pero salir de la rutina en la cocina también está bueno para cambiar el espacio, antes comíamos con fútbol y no se comía en el espacio, comíamos en el quincho, comíamos siempre en estos lugares, como para que no sea tan monótono, si no se genera una cotidianidad, hasta incómoda y que genera desgaste. Chávez, te tiró 90 asado por la cabeza, Rosenbaum. Me toca a mí, soy una momia en la cocina, pero momia de Tutankamón, eh. No, cero, cero, cero. El otro día jodíamos con Diabito y te pregunto, vos Gustavo, mi hija la está rompiendo en cuarentena, yo venía entrenando con algunas ricuritas, y durante la cuarentena la rompió. Acá en casa cocina siempre mi mujer Silvia, pero Agus, mi hija, la viene recontra rompiendo, eh, con platitos especiales, y demás que, por ahí, tiramos algo en Twitter. Muy bien, con la pastelería, ¿no? Algo, algo de pastelería había metido, ¿no? no le tenemos miedo a Samantha, eh, de ninguna manera. De acá a Teico, pero sin, sin la trucha de Samantha, eh. Escuchame, Diego, o sea que para el Tour 2021 es, vamos, como al quincho de Filardi a comer, viste, te dijo tirita ancha, finita, o sea, te la tiró toda, pero ya sabemos quién lleva el postre, o sea que no tenemos que cargar el vino nomás. Claro. Sí, sí. Filardi gran anfitrión, la última vez que estuvo con el Javi, este, Filardi hizo de anfitrión, porque, digo, lo conozco a Javi desde que él tiene 10 años, eh, y nos juntamos con, con un grupo, jugábamos en el mismo club, tuvimos el, el mismo entrenador, un marzo de hambre, ¿no? pero, este, lo conozco de, de toda la vida, eh, a él, al Zavita Garroc, el papá del Zavita Garroc, eh, era el director deportivo del club, en el que yo jugué al volei, en esa época, y nos juntamos, no sé, éramos 10, 12, eh, de aquella época, el Javi hizo de anfitrión, eh, de lujo, de alfombre roja, no, pero pará, digo, no quiero dejar pasar esto, el negro Kosia, el negro Kosia, hacía ataque y defensa con Carl Kiraly, y Gabriel Rosenbaum, ataque y defensa con Javier Finardi, ¿eh? O Jaldre. Sí, sí, es verdad. Sí, no, a mí me gusta recibir gente en casa siempre, siempre me gustó, bueno, de hecho, en los equipos generalmente, siempre se hacen en casa, en los equipos, no sé, en San Juan, ahora en Neuquén también, nada, bueno, en Santa Fe también, siempre me gusta, siempre recibo en casa gente, me gusta, bueno, a mí no sé que cocino siempre cuando viene mucha gente, porque, es, hago las compras, todo, y ya se encarga otro de hacer la, la tema cocina, pero bueno, nada, me gusta, eh, que estén en casa, y nada, siempre, partidito de truco, un, un vernecito, o un póker, siempre se arma algo, y, y compartir también, ¿no? Bueno, Diego, vos que también viajaste mucho, así, sabés que, que hay que hacer buenas relaciones, para, porque la temporada se hace muy larga, y, y es lindo, eh, compartir, más allá de lo que es lo deportivo, que, que lleva un compromiso muy grande, fuera de la cancha, también es lindo tener buenos, buenos grupos. A ver, para, para definirte un poco, Javi, digamos que, en todos los equipos, estuviste en la cocina, porque, siempre, sos de los que te involucrás, y nunca, le, le esquivás. Ahora, pregunta, y no, no le podés esquivar al bulto, en la cocina, sos de la estadística, o del vamos al frente, que salga lo que salga. No, no, soy, no, pero, voy a lo que salga, la verdad, eh, tengo una, una cierta idea en la cabeza, y, y a veces, bueno, obviamente, cuando son, mucha gente, vas improvisando, ahí, en el momento, pero, pero sí, vamos a, a lo que salga, y tratamos de que, de lo que, lo que haces, lo haces de la mejor manera, trato de hacerlo, y, y creo que, eso, ese reconocimiento, está, está visto, cuando, cuando salve el plato, no sé, un asado, no tiene mucha presentación, pero, unos riñoncitos, bien hechos, cortados, y un bifecito, eso, da, es un detalle, que, que al invitado, sabe que, que lo está teniendo, con, con toda la mejor onda, ¿no? Te sigue eso, vapeando, Bruzo, eh, ya ahora te tiró, unos riñoncitos. Tremendo, 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 el momento que estoy pasando, y mientras estaba pensando, a los filardi, lo hace a los filardi, porque no te clava un pelotazo, a los tres metros, sino que te usa, te toca las manitos, eh, cancherito, ahí, pura elegancia, amigo, olvidar, olvidar, no es el cañazo, ahí, a los tres metros, sino que, a los filardi, ya me voy, estaba pensando en, en la adaptación de, en la adaptación de una pregunta, es una pregunta, digo Soler, pero la voy a adaptar, y es para los dos, eh, en vez de asado, pasto, pastoriza, digo Soler, pregunta siempre, asado, pasto, pastoriza, sí, o asado, pasto, pastoriza, no, yo voy a preguntar, asado Daniel Willington, sí, o asado Daniel Willington, no, dale, Gaby, responde una, vos, pará, 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 no entendí la pregunta, el asado, pasto, pastoriza, es el asado de grupo, el que une, el que hay que usarlo, viste que hay técnicos que te dicen, no, 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 no mantenemos la distancia, vos crees que los asados lo plantean, recontra, sí, recontra, sí, sí, van, recontra, van, puede que a principios de temporada siempre son todos, y después hay que tratar de mantenerlo en la temporada, si vos lográs mantenerlo asado del equipo completo, al final de temporada está garantizado un buen final del resultado del equipo, de seguro, seguro que si, que si llegas al final del temporada y los asados son de todo el equipo, es porque estás dentro de los cuatro sí o sí de la liga, sí o sí, pero sí o sí, es muy bueno, es muy bueno, está garantizado eso. Déjame, meto un bocadillo con respecto a esto que decías de distancia, distancia, no, porque lo pensaba recién mientras lo veía el Javi, vos Gustavo, por ahí me vas a entender, yo soy de la vieja guardia periodística, donde cuando entrabas a una redacción, los de la vieja guardia te marcaban que uno no había que, uno no tenía que hacerse amigo de los protagonistas, que había que mantener distancia, que si no iba a ser difícil después criticar, digamos, aplicar una palabra que por ahí iba a doler y que si tenías esa cercanía iba a ser muy difícil y demás, yo sé que con el Javi es de los pocos tipos con los que yo no pude mantener esa distancia, porque como tú te decías recién, lo conozco desde los diez años, y era como cuando un hijo hace algo lindo, verlo al Javi jugar en selección, o vino Julio Velasco y eligió su primer capitán, y hacerlo en la entrevista al Javi para el diario, con Julio Velasco eligiendo a lo capitán, era como sentirse parte de esa historia, digo, solo eso, de que con el Javi debe ser de los únicos cuatro o cinco tipos, o cuatro o cinco personas en el mundo con el que no pude mantener esa distancia, que tenía que mantener el periodista y el amigo. Lo que pasa es que vos te reías cuando arrancó, yo decía a la República Bascá, ustedes los cordobeses, o sea, Campasso puede hacer 150.000 asistentes, pero Marcelo Miranesio va a ser siempre el mejor base de la historia del mundo mundial, y Roberto va a ser el mejor pivot, y el Orfeo va a ser el mejor lugar, o sea, también tienen eso, a mí me encanta, a mí me encanta, pero hay que aguantarle el tranco, ¿no? Es verdad lo que dice Elo, cordobeses somos muy de Córdoba, por ahí tratamos, siempre lo que tenemos nosotros es como el mejor, es lo de Milanesio, Milanesio es Milanesio, no sé, hay un campazo tremendo, un tremendo jugador, no sé, todos los futbolistas de cordobeses son muy reconocidos, y nosotros reconocemos el que se quedó acá, Milanesio, jugar en el Orfeo para mí, jugar en Luna Park fue lo mejor de todo, hasta que jugué en el Orfeo con gente, y lo disfruté, fue como mucho mejor, y siempre que, en los viajes yo siempre he vuelto a Córdoba, no sé, es como vuelvo y respiro el aire de Córdoba, y cuando vengo la ruta y entro a Córdoba, es como que he vuelto, me siento que me voy a sentir bien siempre acá, y creo que el cordobés me voy a hacer también, es de valorar Córdoba, la sierra de Córdoba, todo el mundo va al mar, y es feliz, yo estoy feliz en el río, bueno, el porteño tampoco se queda hartado con esas cosas, obviamente que es, no demuestra todo el tiempo, es tremendo el porteño, pero el cordobés es verdad que valora, en Morón nos pasa lo mismo, a mí lo único que me da bronca de todo esto, es que siempre se guardan los mejores lugares del río, podés ser el mejor amigo, pero nunca te llevan a ese lugar, después lo ves en la foto, yo tengo un amigo viviendo en Huerta Grande, y le digo, pero nunca me llevaste a ese río, oh no, la próxima vez que venga te voy a llevar, no papá, cómo, o sea, vos ves la foto, si es el paraíso, y yo me llevo, a ver, están todos con la música al taco, escuchando, tomando fernay, a mí no me llevaste a esa piedrita, que estaba solo, estoy seguro por Dios, que son un jodido, es verdad eso, es verdad, y vos sabés que, es muy buena, y trasladó algo que decía Javi recién, con esta identidad, de la república separatista, de Córdoba, es muy buena, hablábamos de lo de Marcelo Milanesio, y es para tener con el sello tan cordobés, en la alianza de Javi, el cabezón, los caras sucias, en algún momento, también tenía sin pronta, muy cordobesa, me parece que eso, marca mucho la idiosincrasia del cordobés, cuando un equipo del deporte que sea, tiene ese cedo, muy de la provincia, el cordobés se vincula, siempre a recontrafondo, no, me mató la del río, vos sabés que, que es tremendo, es tremendo, pero, cuando alguien le publica en el diario, o publica, el abogado del interés, o publica en algún lugar, y los cordobeses comentan como, oh, ahora se va a llenar de gente, como que nadie quiere que se espere, vos decís, pero por qué, no va a pasar nada, si va más gente, lo van a acudir al lugar, igual que cualquier turista, pero nada, es verdad, es lo que dice Gaby, también, cuando fue la Alianza, éramos como unos chicos, los caras sucias, pero éramos, éramos muchos de Córdoba, y defendíamos la camiseta, más allá que jugábamos para la Alianza, de Jesús María, que nadie era de ese club, lo defendíamos como cordobeses, la verdad, queríamos que Córdoba estuviese lo mejor posible, en la liga. Javi, y hablando de eso, nunca, así, en uno de los tantos asados que comen, o cuando se juntan, cuando vuelven después de las temporadas, nunca hacen una autocrítica, o nunca hablan por qué, no se puede volver a armar un equipo en Córdoba, porque digamos que es una de las cuentas pendientes, ¿no? Dale vos Gaby, porque me parece que a Javi lo perdimos por un ratito. A ver, uy, habría que hacer, la historia del, del voley de Córdoba, me parece que fue siempre una aspiración tener un equipo de liga, bueno, Córdoba nutrió equipos, no sé, una locura en la época, digo, salidos del mismo club, y de una misma camada, tenés a Javi, al Seba Garroca, al Cabezón Fernández, a Miguelito García, jugadores que estuvieron en equipos de punta de liga, jugadores de selección nacional y demás, digo, extendés eso a todo el país, hay jugadores cordobeses por todos lados, pero siempre fue muy dificultoso para Córdoba, tener un equipo, estuvo Banco de Córdoba, a mediados de los 80, jugó Waldo Cantor acá, en Córdoba, después, Banco estuvo en algunas otras ligas, cuando Javi todavía era, era pibito, tenía 15 y 16 años, en, en esas ligas que, que llegó Azul, cuando todavía, que era Chacarita de Azul, y llegó ese equipo, llegó Martíniano Chilabert, donde jugaba Marcos Milinkovic, después, bueno, Alianza, que llega de, de lo que era el TNA en ese momento, a la Liga, después Belgrano, después, nuevamente Alianza, pero nunca, logró, logró consolidarse, como una plaza, de todo el voley cordobés, que todo el voley cordobés, la sienta, como, como propia, me parece que esa fue, una falencia, a lo largo, de los años, y que uno siempre se preguntaba, y me acuerdo de, vos decías Gustavo, cuando uno se iba a cenar, y a charlar, el cafecito, o la sobremesa, ¿por qué el voley cordobés, no tiene, o tuvo, durante, una mayor cantidad de años, un equipo, en Liga, y por qué, cuando tenía equipos en Liga, la gente, no lo acompañaba, como, como debería haber acompañado, a ese equipo, vos por ahí, te preguntabas, a ver, viene el, un momento, en que Alianza, casi lo voltea, Rojas Scholem, que Javi, tuvo una pelota, para, para cerrar un partido, de locos, que, después, Rojas Scholem, termina siendo campeón, en ese momento, o en alguna semi, con Bolívar, explotaba la cancha, de Alianza, pero después, durante la temporada regular, vos te preguntabas, che, qué mejor que esto, podés ver, al voley, digo, y en una época, pre-internet, donde vos podés, ver lo que quieras, desde la compu, en la época, pre-internet, vos decías, che, tenés lo mejor, de lo mejor acá, y no veías, a los técnicos de Córdoba, no veías, a los jugadores de Primera de Córdoba, o a los juveniles, que querían llegar a algún lado, entonces vos decías, porque, bueno, creo que ahí también, hay una cierta, cuestión del, del cordobés, así como ustedes, marcaban esta, esta cosa de la república, separatista, somos lo mejor, qué sé yo, también ahí, hay algún raye, del cordobés, en cuanto a los espectáculos deportivos, y lo puedo extender también, y con esto cierro definitivamente la idea, a la Atenas, glorioso, a la Atenas, decías, de Milanes, el Pichi Campana y demás, vos decías, tenés el mejor equipo de Sudamérica, en su momento, vos jugabas el Open McDonald's, terminó tercero, en un mundial de clubes, y durante la fase regular, la gente, iba poco, y vos decís, qué, qué más necesitas, que verlo a Martero, el Pichi, a Diego Ocela, Fabrizio Oberto, no sé, el que quiera, el Torito Paladino, para ir a la cancha, qué más necesitas, bueno, con el gol y pasaba lo mismo, tenías tipos, como decíamos recién, la rompían en alianza, y después, exportamos cordobeses a toda la liga, y, y nunca Córdoba consolidó un proyecto, para, para sostenerse en el alto nivel. Bueno, Gaby, mil gracias, mil gracias por estar acá con nosotros, como siempre, como si, capaz que no nos vemos por 10 años, pero cuando nos vemos, como si nos hubiéramos saludado ayer. No, la verdad que, el agradecido soy dos, ustedes saben, con los dos por ahí, chateo, whatsappeo, lo que fuera, lo quiero mucho los dos, me parecen dos tipos de primera, hemos amenazado con que, apenas se termina esto, nos vamos a comer, un asazo de, dos días continuados, son dos tipos que, que valoro mucho, y que, no sé, digo, hace 25 años que nos conocemos, y, siempre que, que nos cruzamos, aparece una sonrisa, una anécdota, esa, buena vibra, que, que bueno, que digo, es lo mejor que te deja, el deporte, en nuestro caso, el periodismo, pero, estas cosas son las que nos trascienden, como seres humanos, así que, súper agradecido, un, un cariño enorme para ustedes, un abrazo, para, para Nico, que está, tirando magia, en la edición, y bueno, un gustazo haber compartido con, este, esta vez. Sí, la, la versión es, es que, el apoyo que, que tiene, el volei en Córdoba, no es, o sea, en estos, en estos últimos años, no, no tenemos, apoyo, digamos, de lo que la Secretaría de Deporte, o la Agencia Córdoba de Deporte, si se quiere, siempre se han hecho gestiones, pero no, no han llegado a buen puerto, y el apoyo del privado, en el volei, generalmente, en Córdoba, no tuvo, no tuvo reconocimiento, el, lo que fue, en Liga Nacional, si bien en Jesús María, tuvo, su auge, la gente, y a mucha gente de Córdoba, y la, la cancha, por un momento, estaba, eh, si bien la capacidad chica, se va a gente, el, el privado al volei, no, no, no hace aportes, eh, como el básquet, el básquet, tuvo su, su, su gloria, Atenas, instituto, instituto, obviamente, son instituciones mucho más grandes, y, y también, un poco, unos socios lo, lo van costeando, nosotros, en el volei, no hay ningún, ningún club que, que pueda sacar pecho, así, a bancar, por lo menos, los, algunos costos fijos, de un, de un equipo profesional, para jugar, una temporada regular, que, que, que no es, no es poco lo, lo económico, eh, se hace muy difícil, si la agencia Córdoba de Deporte, no empuja, para, para conseguir el privado, eh, yo creo que va a estar complicado que Córdoba pueda volver a jugar una liga nacional. Y la verdad que eso, eso, al deporte de cada provincia, lo complica, ¿no? A veces, cuando el, cuando el atleta no puede quedarse en su lugar, y tiene que mirar, como que, los pibes que vienen formándose, pierden, un poco la mirada, pensaba, mientras te escuchaba hablar, que es algo medio parecido, a lo que va a pasar en la liga argentina, este año, ¿no? Con la cantidad de jugadores que se han ido al exterior, es muy importante el número de ciudadanos. Claro, es lo que decimos Gustavo, este año va a ser tremendo, creo que el nivel de la liga va a ser complicado, pero no porque los extranjeros, bueno, decían ni siquiera que hubiese extranjero, porque los chicos de abajo, si bien va a estar bueno para, para que los pibes tengan un entusiasmo de jugar Liga 1, creo que siempre un referente, eso digo, jugadores que se están dentro del exterior, por, no sé, por poca plata, o por necesidad de seguir jugando, eran referentes para el que llegaba una liga 1, y hoy van a llegar los pibes, y van a ser todos, la mayoría, juveniles te diría, y hasta la mayoría, sin haber jugado Liga Nacional, que por un lado está bueno, porque van a tener competencia, muchos partidos, muchos roces, pero también el nivel de, que por ahí es como, lo que yo escucho, que tratan de que los juveniles tienen que jugar sí o sí, pero si vos no tenés una pared al frente, una resistencia, por ahí jugar contra otro juvenil, no le da el nivel para después ir a jugar mayor, o una selección, no sé, digo, si los jugadores que nutren la selección son de la liga, tienen que haber tenido un nivel, o una pared, o un contrincante, que lo exija para poder estar al nivel, después de competir afuera, contra un mayor, ¿no? A vos un poco te pasó eso, Javi, porque cuando vos empezaste y fuiste a Obras, tenías al Pichón, tenías a Caño, estaba Chiqui, o sea, las primeras ligas, después fuiste a Vélez, también tenías jugadores experimentados, o sea, fuiste tomando muchas cosas de esos jugadores grandes, o no. Sí, sí, y no solo cuando sos jugador, yo tomé cosas, yo tomo cosas hasta el día de hoy, Diego, yo hasta el día de hoy, robo cosas a los chicos, aprendo cosas del que tengo al lado, aprendo lo bueno, miro las cosas malas, pero yo cuando fui a San Juan, eran todos jugadores sumamente experimentados, y el Chico Viernes, Caño Spajik, y después cuando fui a Bolívar, que estaba William, estaba Wallace, pero William Wallace, cuando se llegaron a Bolívar, no eran William Wallace, que ustedes después, sí todos vieron, pero sí Meani Spajik, sí eran Meani Spajik, y esos dos jugadores, que yo siempre los renombro, hasta el día de hoy, bueno, siempre lo digo, son jugadores que a mí me han enseñado muchísimo, Spajik, por cómo entrenaba, y Meana, por la mentalidad que tenía, y William Wallace, que todos después, obviamente que son profesionales de la Gran 7, esos también le han sacado a Spajik, a Meana, y al grupo, bueno, Weber en ese momento estaba muy bien, también nos cambió un poco la mentalidad del juego, que nosotros estábamos habitados a jugar, y los que venían, los chicos, no sé, de Checo, de Cabana, no sé, me acuerdo ahora, Miller, no sé, los chicos que eran juveniles, que jugaban un poco, era como llegar ahí, y tratar de absorber todo lo que veían, y de cómo se entrenaba en ese equipo, cómo Meana, siendo venida de Rusia, campeón de la Champions, y se tiraba y se mataba en un amistoso, y claro, sin decirte nada, ya te está diciendo un camino que tenés que seguir, y eso lo van a perder los chicos, lamentablemente, sí, el juego está bueno, que tengan mucha participación en los partidos, pero está bueno cuando tenés gente arriba, que te marca alguna línea, que algunos, obviamente, que son dominantes, y otros lo pueden llegar a entender, que a veces el entrenador es limitado, se limita el trabajo, porque el grupo, a veces lleva el grupo, lleva la dinámica de entrenamiento, o la línea de los partidos, o de los viajes, como del respeto que se ha perdido un poco ahora en esta época, y creo que eso se va a perder un poco en esta liga, sobre todo, creo que ya se venía pariendo en algunas ligas, pero esta liga, para mí, va a ser muy notorio eso de los jugadores que se han ido afuera tanto, va a castigar un poco a la liga. Habrís ocho o diez temas para charlar, pero no me voy a abusar, porque esto lo escucha mucha gente que le gusta el voley, y mucha gente que le gusta cocinar otras cosas, pero sí, le voy a hacer una, porque prácticamente sos de los tipos más estudiosos, que yo he visto a la hora de resolver situaciones adentro de una cancha, ¿tenés algún jugador con el que decir, uy, me toca jugar contra este, no sé ni cómo voy a hacer para pasarlo, me tiene alquilado, estoy enfermo, lo quiero decir, viste que cuando se retiró Sotomayor, y si hubo un jugador que hizo un asado, porque es cuando no le iba a pegar más, digo, ¿estás esperando que se retire alguno para hacer un asado, para festejar? Y para retirar, me voy a retirar primero yo, y bueno, no, no, no tengo jugadores así como, no, sí, perdón, ahora que me lo, estaba pensando en un armador que sea un buen bloqueador, estoy pensando en ataque y bloqueo, sí tengo algunos centrales que son, que sí me molestan, y uno, un pendejito, un pendejito este, va, pendejo, no es pendejo, el loco este gallego, por la parte, me gusta cómo él bloquea, y, y tiene un tiempo de bloqueo que, que a mí me molestaba jugar, o sea, yo siempre se lo digo a los partidos, después los partidos, le cuento los bloqueos que me hace, y el otro, sí se los cuento, se los cuento, y bueno, hoy me deja pasar un poquito, yo me doy ya un chiste, imagínate que tengo la confianza con todos los jugadores, como para, claro, poder divertirme antes de los partidos, obviamente que siempre quiero ganar, y en su época de los entrenamientos, me tenía muy mal también, ¿cómo se llama? Martín Ramos, Martín Ramos también, tiene un tiempo de bloqueo lento, o sea, lento no, que salta tarde, entonces para mí era, era incómodo, es incómodo, no sé, por mi forma de juego, obviamente que a los jugadores altos, le ganan en velocidad y en altura, por ahí se resuelve mucho más fácil que todo, pero son jugadores incómodos, sí, porque para mí, por el estilo de ellos y el estilo mío, me cuesta, ni siquiera los veo, imagínate, hoy me toca contra este, que por ahí es un estímulo, por ahí me es favorable también, para entrar más concentrado, y decir, bueno, por lo menos hoy, por ahí, si voy a tirar ahí, tiro convencido, si estoy un centímetro de duda, listo, no, busquemos otra opción. y al revés, Javi, ¿te pasó con alguno que decías, con este disfruto, pues lo saco con esos destiempos que tenés? ¿Con quién te divertía mucho cuando lo sacabas? Me divierto, con la MUBI me divertía mucho los partidos, con la MUBI, porque la MUBI bloquea poco, pero cuando me bloqueaba, las pocas veces que me he bloqueado, han sido muy pocas, lo quiero decir, y a la MUBI me lo puede dar. Lo quiero remarcar, lo quiero remarcar, porque él dice que son muchas, pero fueron muy pocas, y, nada, y todos los chiquitos nuevos me gustan, porque, ellos tienen como una trivialidad, decir, bueno, veo lo que era Pilar, y para mí, el bloqueo no me genera, ningún, no me genera tanto, pero, ellos, todos, sí, obviamente que disfruten, el chico este de River, de Guiraudo, disfruta cada vez que bloquee, piensa que para mí es un trastorno, y para mí es algo divertido, me gusta competir, así que, son estímulos que también disfruto, de la situación, pero nada, con la MUBI me divertía mucho, y siempre, las pocas veces, las pocas veces que me he bloqueado, siempre se quedaba mirando, y disfrutaba de esas cosas, y nada, un gran amigo, que después tuvimos la posibilidad de jugar juntos, y también disfrutaba mucho, así que, nada, al final, hemos sido grandes amigos. Es muy gracioso explicarle a los extranjeros, por ejemplo, nosotros estuvimos en obras cubanos, que no se vuelvan locos, porque se lo ibas a hacer siempre, entonces, la primera vez, hasta que se ponen, hasta que se ponen el chip, agarran la red y dicen, y es algo natural, pero bueno. Sí, este año, bueno, a mí con los cubanos de obra, siempre me pasó, que, que me iritan los puntos, como si, claro, te meten unos gorros tremendos, y ya sé que, debe ser que le dicen, che, tranquilo, andá más bajito, andá, no saltés tanto, claro, si saltan, me agarran la cabeza, tres veces, y, y este año me pasó también, ¿no? Me pasa todo el año, y este año pasó, el uno de los partidos, que, que el cubano me mete un gorro tremendo, y me lo grita como si, nada, acá estoy yo, y sí, no van a nada, y sí, obvio que está, son bravos para pasar, son bravos, son bravos, son bravos para pasar, son fuertes, van arriba, me acuerdo de López, bueno, que está en UPCN ahora, cuando la primera vez que fuimos con UPCN, contra San Juan, contra Neuquén, nos ganan, y el negro hizo 64 puntos, nos cago palo, y gritaba, y canchereaba, entonces, yo estaba re caliente, que no había ganado algún partido, de partido, y le digo, mira López, le digo, ah, el negro pensó que había salido campeón de la liga, y yo, ¿sabes cuántos partidos te faltan para ir conmigo? Pero yo de caliente, no era, y él, obviamente, que disfrutaba su, su gloria de haber ganado, que está perfecto, y yo siempre remarco que los, los partidos, las cosas de partido quedan ahí, y está mal, después seguir, cuando da el saludo, ya no se dice nada, de grande lo aprendido, y de la calentura que tenía, que, digo, López, ¿sabes cuántos partidos te faltan para ir conmigo? Había hecho, 64 puntos, le digo, bueno, nada, después me enteré, después de nada. Es así, el día que pierdas esa cosa de enojarte porque perdiste, creo que va a estar retirado, si no, si no te seguís enojando porque perdés. Escuchame, Javi, tuviste oportunidad de viajar bastante, como bien nos contaba Gaby, el orgullo de haber sido capitán de la selección, en el inicio del proceso de Julio Velasco, ¿en qué país disfrutaste la comida y en qué país la padeciste, de todo lo que pudiste dar vuelta? Uf, sí, en España disfruté, cuando fui a jugar en el 2005, disfruté la comida, en Italia, cada vez que fuimos siempre hemos comido tremendo, las, bueno, todo en Italia, es como, sacando la carne argentina, creo que es el primer país para el que me iría a vivir, a conocer, no sé, a conocer, primera Italia, y salir a comer y conocer la cultura de, la verdad que es tremendo, cómo se come, cómo te atienden, parece que si no comes es mala educación y te sirven platos riquísimos. Y la pasé mal en Chipre, en Chipre la pasé mal ahora, cuando estuve hace dos, bueno, en el 2018, el primer mes, me costó muchísimo comer, las comidas eran muy fuertes, tenía un sabor no picante, pero sí, como una vinagre fuerte, el primer mes me costó, me costó mucho, hasta que encontré, bueno, el lugar donde se podía comer un poco más a los latino, a los tipos sudamericanos, y ahí como que mejoré, pero, nada, la carne ni la probé, el pollo, casi, diría que ni comía, y, y era más pizza y cosa más, comida rápida que otra cosa, no sé, me costó, ahora como de todo, cualquier cosa, antes no comía nada, y me costó ahí el primer mes, fue complicado. Sí, y contame un poco más, no me imagino cómo es Chipre, qué parecido a Grecia, qué, 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 cómo es, cómo es la vida, cómo es la gente, bueno, la vida, sí, es como Chipre, es como Grecia, del estilo, las ciudades en general, centro, las construcciones, yo no conozco mucho Grecia, pero conozco, bueno, la parte, obviamente, más turística, nada, al principio me parecía como que no había gente en la calle, caminando nunca, y, y después mis amigos, bueno, los chicos del club, un poco me sacaron un poco de la, de lo que era la parte donde yo vivía, yo vivía en un barrio como, un poquito alejado del centro, y me dice, no, y yo me decía, la gente no camina acá, la gente se maneja todo en auto, y vas a ver que los bares, está lleno de las, de las seis de la tarde, hasta las diez de la noche, lleno, y después, nada, yo la mañana salía a desayunar, o alguna cosa, y no había, nunca había gente, y digo, pero la gente, está escondida, y me dicen, no, salen a la tarde, hasta las diez de la noche, bueno, no sé, boliche eso, no sé qué ir, pero los bares, que se explotaban en las seis de la tarde, en las diez de la noche, y todo el mundo era en auto, todo, era una, era una isla como, no era muy grande, el tráfico normal, de una ciudad grande, pero no, no Buenos Aires, no Córdoba, algo como, acá fuese, no sé, imagino, San Juan, entre Santa Fe y San Juan, una cosa que, un poco más chiquito, y, y nada, las culturas era, nada, y, la otra cosa, ahí no, el idioma era, ellos hablan inglés, pero, la mayoría de la gente, te hablaban en griego, no, no, no le gustaba, no sé, tomar un café, si no, no iba a estar, con un café, internacional, que tuviese, otras, otras sucursales, en los cafés tradicionales, de ahí, era, te hablaran en griego, o sea, medio por ceña, que le hablaba yo, decir, un café, ¿viste? medio encastelar, porque, era obvio, que no sos de ahí, pero, pero, pero no, si no hablas, si vas a un bar tradicional, del lugar, era difícil, que también en inglés, te diría, que era bastante, bueno, los jugadores mismos, de Chipre, en el vestuario, por ejemplo, si vos, lo decimos, el inglés que tengo, imagínate, que no es tan, picante, como para que, hablar de cualquier tema, pero, los locos, no le, se hacían como que no me entendía, algunos, que al principio, no me conocían, como el tercer extranjero que iba, te hacían como que no me entendía, y te hablaban, todo el tiempo en griego, como para que vos quedés siempre afuera, pero bueno, después, al final de la temporada, nada, se dieron cuenta, que era buen chico, y nada, ahí me empezaron, a involucrarme, porque, de hecho, bueno, había un ruso con nosotros, y al ruso, poquito y nada, casi que ni le hablaban rusos, yo decía, pero, es un compañero nuestro, y, y nada, era como que, te medían hasta, te medían, te estaban midiendo, y, mirá, para que fuéramos, a tomar una cerveza, te pasaron casi, no sé, pasé 30 días, que no me hablaban, y yo, no, nadie invitaba, ni a tomar una cerveza, y uno de los pibes del club, tenía un bar, y, y como a los 30 días, que esperó que, no sé, me midió todo, y después me dijo, che, que le venía a comer el bar mío, vamos todos, los chicos del equipo, y fuimos todos, pero menos los extranjeros, o sea, estaba el francés y el ruso, no fueron, me invitan a mí solo, difícil, eh, sí, difícil, esa parte es dura, con todo esto que recorriste, volvés a Córdoba, tenés la posibilidad de elegir, cuatro personas, para invitar a comer, que no sean del bóler, ¿Cordobeses? No, 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 de cualquier, o cordobeses, son, cordobeses, o argentinos, o europeos, lo que vos quieras, la última charla, nos eligieron dos muertos, tratá de que estén todos vivos, porque se nos complica, resucitarlo, para llevarlo a la... y tiene, del vóley, ¿no? Te voy a decir del vóley, mejor. cualquiera, puede ser político, artista, deportista, conseguimos lo que vos quieras, No, bueno, bueno, no, cuatro personas, para una, compartir, para una cena, para preguntar, para conocer, claro, es como, pero por ahí yo disfruto más, todas las pruebas de la cocina, que es la picadita, el vino, y lo, que es, que en sí, el plato principal, ¿no? Eh, cuatro personas, bueno, nada, te nombro, es uno, Facundo Bulo, un amigo íntimo mío, del vóley, nada, Iglesia García, que lo adquiero como, como un hermano, de, de, de toda la vida, el profe mío, Mario, Rodríguez, que lo, bueno, que Gaby seguramente, no sé si lo llegó a decir en el grupo que nos juntamos, eh, es una persona que a mí me apadrinó, desde muy chiquito, me llevó, eh, me llevaba a entrenar en el club, me tenía todo el día, me, me dejaba a la noche en mi casa, me cuidaba, como si fuese mi viejo, y, y nada, obviamente que si, que si pudiese, eh, compartir otro asado con él, siempre que puedo, lo invito, y, y nada, que, que si me quedé con un poquito la espina, de, de no haber compartido algo más, fue con, eh, con mi viejo, la verdad que, que si lo pudiese traer un ratito, está muerto mi viejo, pero, no sé, he gustado, compartir un asado un poco más, eh, el último asado, esa última cena, me hubiese gustado, la verdad, eh, no sé, ahora se me está cruzando, que, que no tendría que, no, no tendría que haber sido un viejo, pero, sí, es como un, se me, se me fue en un momento muy complicado, entonces, sí, lo compartimos, pero nada, creo que, yo también traería el viejo, y, sí, eh, pero bueno, nada, creo que, son personas que, te van marcando en la vida, ¿no? que, que, que uno va, va ahí como, como haciendo un camino, y, por cierto, por más que a veces no te veas tanto, o te veas menos, o más, eh, son personas que, que compartiste mucho, que te ayudaron, o que, pudiste ayudar, y, y, y me, es como, que los tenés presentes en todo momento, ¿no? antes de despedirnos, la última, eh, ustedes por ahí, cuando, los primeros equipos que jugabas, eran muchos de jugar al fútbol, en la entrada en calor, ¿qué jugador te sorprendió? Porque hay muy buenos, y hay muy malos, y hay muy malos, que creen que son muy buenos. Yo tengo un par, eso, de eso tengo un par, de la vieja, sobre todo de la vieja camada, No, todos, todos. Te digan que podían jugar al fútbol. Ellos son todos, ellos, de la vieja camada, te diría que el 98%, ¿no? Te nombro, uno que jugaba muy bien, eh, para el tamaño que tiene, ¿no? Eh, Wobalas, me gustaba, eh, y, y uno que jugaba muy mal, y se creía muy bueno, Spajik, Spajik era, pero muy malo, y aparte te recontra cagaba a patadas, ¿no? Te recontra cagaba a patadas, a piñas, a piñas se agarraba el cañón. He visto, he visto, he visto, he visto la, es más, cuando recién llegaba a las selecciones Spajik, eh, se comía el bullying de otro que, yo lo voy acá a mandar al frente, Marco Milinkovic, creía que jugaba bien a la pelota, le rebotaba los tobillos, le rebotaba, le rebotaba los tobillos, una cosa increíble. Marco Milinkovic, increíble. Bueno, Pepe Peralta, ni te cuento, ¿no? Se tropezaba con el fútbol. Y ese García, que también dice que jugaba bien, porque había jugado bien desde chiquito, terrible, se había puesto la cobra, de sobrenombre, porque como diciendo, yo soy el goleador, la cobra, se ponía, un desastre. Nosotros, bueno, ahí ese equipo de Bolivia, digamos, terminábamos las piñas, era tremendo. Weber jugaba bastante bien, ¿eh? Weber jugaba bastante bien. Yo jugaba muy bien, cancha de fútbol, de césped, jugaba muy bien. No me van a reconocer nadie, que se lo pregunte, pero yo soy muy bueno. Y es gran pelea, ¿no? De todos, que supuestamente, todos corrían, viste esas peleas, de jugadores de bola, y chotos, que somos todos, jugadores de fútbol malos. Y no podíamos dar ni un pase, en seguida. Bueno, nosotros tenemos un grupo, que seguimos discutiendo cosas, de fútbol, como si supiesen, como si hubiese alguien, o si jugaba bien en la pelota. Y siempre nos reímos, creo que nos reímos, de nosotros mismos, que esa parte también está buena. Javi, yo te voy a agradecer, este rato que nos diste, que te afanamos un rato, que compartí con la familia, está bien que estemos todos medio encerrados, y con ganas de charlar, pero nos diste un buen rato de tu vida, y también te voy a agradecer, esa forma de encarar el deporte, que tuviste siempre, siempre a tu manera, con una sonrisa, tratando de dejar todo en el lugar, que te haya tocado estar, siendo capitán de la selección, o suplente en el equipo de la liga, lo que sea, siempre con una actitud propositiva, y demostrando que te divierte lo que haces, que eso es, para mi gusto de ver la vida, es súper importante. Así que, gracias por este rato, gracias por lo que le venís dando al volei, y lo que le vas a seguir dando, y seguramente, Diego, te va a cerrar con la pregunta, con la última, de la cocina del volei, y que sigan disfrutando un poco, la apertura con conciencia, que están teniendo en Córdoba. Javi, lo mismo, agradecer, bueno, nos cruzamos, todas las temporadas, esperemos que un par más aguantes, fuimos rivales, pero siempre con buena onda, gracias por el momento este, compartido, nosotros, para nosotros, si bien es un podcast, y, es, divertirnos un rato, y conversar con amigos, ¿no? Este, y bueno, nos vamos a despedir, con una pregunta, que hacemos siempre, que es, ¿qué tres cosas no pueden faltar, en la cocina de Javier Filardi? Bueno, cuando, el primero, una copita de vino, para que acompañe la, la receta, un fuego prendido, y la pimienta negra, eh, creo que es clave, eh, tres puntos, letales, para, para mí, para, para cocinar, y, y que, sentime ambientado, ¿no? Un fuego, sí o sí, por una cuestión, de, de, lo que es el fuego, lo que, genera ver el fuego, la pimienta negra, que es, es tremenda, es, le pongo hasta, hasta la zarada, de pimienta negra, y una copita de vino, para, para compartir, con, con quien estés, y si estás solo, también va bien, para una, para una rica cocina. Muchas gracias, Javi. Bueno, y nada, yo agradecerle a ustedes, obviamente, por, por, por haberme llamado, y haber compartido este rato, también, hablar de volei, con, con gente, que tiene mucha experiencia, que conoce del ambiente, y algunas cosas, como dice Gustavo, que yo tuve, que siempre he dejado las cosas, por, el máximo, por, en cada lugar que estuve, y a veces, eso me ha costado, algunos, algún precio caro, y, pero bueno, siempre he tenido la tranquilidad, de que me he ido, de donde me he ido, he dejado algo, y, y bueno, a veces, obviamente, que genera, incomodidades, en otros, en otras personas, pero bueno, siempre, por el bien, de, de un resultado, a veces, cuando están, no sé, son más jóvenes, pecas por, por no caldarte la boca, y, y tratar de, de conseguir los objetivos, de grupo, y individuales, y, y bueno, eso, a veces, tiene un precio, que lo he pagado, para bien y para mal, a veces me ha ido muy bien, a veces, ha costado, pero bueno, hoy el reconocimiento, que vos me das, también me deja tranquilo, que, que de afuera se ve, y el que me conoce, sabe que siempre lo he hecho, por, por el bien de todo, no, solo, por un, por una cosa egoísta, de, individual, no. y, 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 Gracias por ver el video.